Es tiempo de reflexión, de recogimiento, de recuerdos, pero también tiempo de redobles, de fraternidad y de hermandad. Esos días en los que pequeños y grandes sacamos nuestras túnicas moradas, cíngulos, tambores y lombos y vivimos calarra. Bienvenidos un año más a una nueva jornada de confraternización de confradías, en esta ocasión en su decimonovena edición. Una vez más nos reunimos en este pabellón de festejos para honrar y disfrutar de nuestras confradías. Por el arco de San Roque veremos al Nazareno, con su cruz y sus pesares, pidiendo clemencia al cielo. También pasará el encuentro. Encuentro de amor y madre. Encuentro lleno de pena. A mí la procesión de la soledad de Calanda creo que es sublime. Es una procesión muy organizada, muy bonita, que toca muchas fibras sensibles. Ese es uno de los actos que más me gusta. Y como he dicho, también el finalizar los tambores el sábado es un acto que es alegre, doloroso, en fin, se aunan muchos sentimientos. Gracias. Hoy, como cada domingo de Ramos, damos comienzo a los actos de nuestra Semana Santa. Y lo hemos hecho con el canto de los despertadores. La procesión de Jesús entrando en Jerusalén, el vía crucis y la celebración de este magnífico acto. Sí, como he dicho en mi intervención, el tiempo en Calanda se mide de sábado santo a viernes santo. Es todo un año que nos parece que nunca va a llegar al final, pero bueno, el tiempo avanza y finalmente estamos ya en el domingo de Ramos. Hemos dado inicio a los actos con estas fantásticas jornadas de confraternización. En Calanda hay mucha gente que toca el tambor, hay nueve cofradías y la coordinadora Semana Santa tuvo una brillante idea hace unos años, el año que viene será la vigésima edición, de un día juntar a todas las cofradías y hacer este acto de confraternización que me parece que es muy importante para que haya los piques y las cosas necesarias, pero que no pase de ahí y que haya muy buena armonía como ocurre en estos tiempos. Es una labor que está haciendo perfectamente la Junta Coordinadora, que reúne a las nueve cofradías y bueno, pues a esperar el día grande al jueves santo con la subida al Calvario y el viernes santo a romper la hora. Creo que el mundo está en manos de los jóvenes y nuestra esperanza está en los jóvenes, tenemos que estar pendientes de lo que decidan ellos porque el futuro, repito, está en los jóvenes. Yo confío mucho en los jóvenes. Sí, sí, el futuro está garantizado, también es una de las cosas que he dicho y digo todos los años porque estas jornadas sirven para demostrarnos eso, que la tradición de tocar el tambor y el bombo en Calanda tiene, vamos, para rato. Gracias. 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 Gracias.